El 27 de octubre, votamos. ¿Cómo votás? Este año hay nuevos padrones con la foto de cada elector y un nuevo comprobante de sufragio. Para votar tenés que entregar el DNI a las autoridades de la mesa, ingresar el cuarto oscuro, elegir tu voto y colocarlo en la urna, firmar el padrón electoral y por último, llevarte el troquel firmado por el presidente de mesa como comprobante. Tu voto suma. Es tu manera de participar para construir entre todos el futuro del país. Por eso es importante que vayas. La historia nos llama a ser protagonistas. El futuro nos pertenece. El 27 de octubre, tenemos que estar. El 28 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 de octubre, tenemos que estar.